¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Andrea Suñiga y el día de hoy me encuentro con... Chachi Arba. Así es, mi cuñado le marqué y le dije, oye cuñado, ¿sabes qué? Estoy sola aquí en el departamento y ocupo de tu ayuda. Y esto últimamente mi hermano y mi novio se han estado pasando con las bromas que nos han estado haciendo de que... ¡Ay sí, te regalas a Florita! ¡Ay sí, te declaras de amor! ¡Ay, cariños, ¿qué tal? ¡Ay, cariños! ¡Anda! Y dije, es momento de que mi cuñado y yo nos vendemos de ellos y le dije, cállale para acá. Ocupo que me hagas un par y que me digas, oye cuñado, me encantas, me gustas mucho. Y es que ya no puede estar sin ti en frente de ellos. ¡Oh my God! ¿Cómo crees que actúe, no? ¿Qué? ¿Qué le siente? Pues polo no sé, ¿cómo lo harías con polo? Mira, la verdad mi novio es un poco celacito, o sea, siento que va a decir como... ¡Ay, hijo, la doy! No, o sea, no sé cómo actúe o qué vaya a hacer, pero sí siento que puede molestarse. Y mi hermana se la saca de todo como... Sí, pero me dices más callada con esos temas, pero sí le va a doler. ¿Se la saca de todo, no? Sí. ¿Estás listo para esto? Sí, claro. ¿Tú meterle todo? ¿El cuñado de qué? Estoy enamorada de ti, por favor, ya es momento de estar aquí los dos, pues polo vino para acá, entonces voy a aprovechar para que salva él y a ver qué hace. Yo ahorita voy a acomodar esta cámara oculta para que no se vea y vamos a poner una película aquí en la tele, vamos a estar así como en distracción y tú cuentes un tiempo en lo que ellos llegan y ya te metes, sacas la puerta, como que tú y yo pues nunca nos habíamos visto, ¿ok? O sea, pues te va a dejar esto y vamos a esconder las cámaras. Ok, cuñado, ahí, pero que si vos ellos no tardan en llegar, vas a estar ahí con el regalo, ¿ok? O con el regalo, por ahí. Ajá. ¿Por qué hace? Ok, ajá, así que se vea como un doctor. Ahora sí nos vamos a brindar, ¿qué le da la persona? Por el regalo, por el regalo. ¿Qué le da la persona? Ay, pero pues, ándale. Ay, me encanta. Aparte, ya le dije a la hora que te va a venir un carrito para que lo deje pasar. ¿Eh? Ya le dije a la hora que te va a venir un carrito para que lo deje pasar. Ah, ok. Marcarlo, ¿qué más estuviste haciendo? ¿Qué hiciste hoy? Ok. Por el regalo. Ay, me ha hecho un montón, gracias. Mi, mi, lo que me gané algo. Listo. Pero con el regalo, ¿por qué? Eh, dijo que le gustaba el olor y que aparte sentía que me iba como con el pH mío. ¿Aparte cómo? Con tu pH. Sí, ya tenías de salud. Como no te irá en los playas, también puede ser. Pero su cumpleaños está así. ¡Ay, qué coñada! Todo lo que pasa aquí. Perdón. Pero su cumpleaños está así. Un chorro. Igual, al ratito, ya te invito a cenar, ¿ok? Para el regalo. Ay, ¿qué felito huele? Que sabe que ahorita te haya hecho saltarlo, pero... Me encanta. Este olor de verdad que está bien padre, ¿eh? Me gusta mucho. Gracias, baby. Pero, o sea, pero ¿por qué le dicen patente? ¿Quién? No, o sea, no se me hace más. Chabalmente dijo que su cumpleaños está así un chorro. Esa es una semana. Por eso. Ya, fíjate la chizorra. Pero no te quieren ver qué se ha estado emocionando. ¿Qué trae? Pues porque estos ahí, si bien acabo de llegar, todavía deberías estar acá. Pues como que, ¿por qué? O sea, pues se supone que si yo no estoy aquí, su novia, tú deberías estar aquí. O sea, acá, pues. Dime, déjalo respirar. No siempre tiene que estar a tu lado. Pero ahí así, está medio raro. Aparte, no se está, está como muy apretado, no se, muy junto. Ya está. Es un poquito de frío. ¿Eh? Tiene frío y yo se me lo comenzó a abrazarme. Andrea, esto es un montón de calor, güey. Como que tienes frío, mamá. ¿Qué te hace? ¿Ya viste? ¿Ya viste, mamá? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Qué es? Mira lo rinado, mi cuñado, hermoso, vicioso. ¿Ya viste? Y huele bien rico, ya me lo olvidé. ¿Qué te hace? ¿Cómo me queda? Le queda muy bien. Pero lo llevaste para acá, ¿cómo se lo hiciste? ¿Estás haciendo ahí? El peste. ¿Qué dice? ¿Cómo es muy bien? Sí, porque estás tan pegado. ¿No somos pegados? ¿Qué tiene frío? ¿Qué tiene frío? ¿No pasa nada? Si estamos pegados, no pasa nada. No, yo ni. Sí, ¿cómo que si estamos pegados? No, 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 no. Pues también tengo frío, ¿por qué me voy a abrazar a él? ¿Si me puedo abrazar a él? Pues ya llegó tu vato, ¿qué te hablan de él? Pues siempre me abraza. A veces hay que sentir como otra cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, otra vez. ¿Esto qué? ¿Por qué? Huele bien rico, mira, huélemelo. Mira, ¿tú huélemelo? Oiga, se está poniendo, se está poniendo. Aparte, yo chillaste para acá. O sea, ya llegamos. O sea, ya está ahí. Y me dije, ¿qué eras tan celosa? No, vos sos celosa, pero si se saca en el abuso, ya llegó polvo. ¿Te quieres entrar aquí, amor? Sí, ¿qué onda? ¿No quieres que me siente contigo, o qué? Ah, pues no, pues no sabía que te querías entrar aquí. Porque la gente te llevó a ver mi hermana. ¿Qué no estabas peleado? ¿No te quedó a mi lado cuando te sientes colado? Eh, pues ya, sí, pero, pues, es que siempre nos peleamos realmente. Ay, siempre nos peleamos, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? A veces, a veces siento que mi cuñado me comprende más. ¿Pero qué? Andrea, estás hablando puras conteras, güey. Ni siquiera es un hombre para que estés ahí, cara, pegada y aplastada. ¿Qué para acá? No, en el aire, ya no sé si tiene que probar. ¿No hay aire o no hay que estar aquí? Estás poniendo aire. Igual sí, ¿quién puede poner una silla ahí? O siéntate ya, por ahí está. ¿Te quedaste ahí, güey? Aquí no pasa nada, no tomas nada bueno. Solo le doy un detalle. ¿Cómo la hacen emoción? Hombre, a ver, siéntate, tú puedes estar ahí a la de tu novio. Para mí no. O sea, no sé siquiera si está a la de eso, ya llegó color, pues que se siente contigo. Vamos, que es la emoción, ¿por qué ha llegado? Como si yo estaba aquí, pero estaba afuera, como que por qué, yo no sé siéntate a ver. A ver, siéntate, amor, tú. Ustedes dicen que te quieres sentir, siéntate a ver. No, más quiere estar al lado de mi puñado. No, o sea, si es que se hacen así, o no, es una sensación, por favor. ¿Qué felices la de vosotros entonces? No, 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 no. ¿Por qué es eso? Se me hace una completa tontería, no sé qué es lo que están haciendo, se les quitan. Me gusta, me gusta decir esas mensadas. Pásame mi perfume, ¿nos tomas una moto, por favor? ¿Cuándo te la toman? ¿Ahora, nunca sube esto? No, manches, pero tenía un frío de alucat. ¿Y quién me lo dijo? Sí, a ver. ¿Qué pedo contigo, a mí? Pérez, ¿cómo? A ver, yo siempre te regalo sin mi casa es tanto drama, güey, qué traen. Pérez, me lo voy ensalándole. ¿Qué pedo contigo? ¿De qué? Pues sí, para qué te hacen mensa. ¿Por qué mensa? No lo ves así. Sí, a ver, ya. Y tú saca a la mamá y eres para otro ché. No sé, sí, no, no sé. Pero se debe ser. No sé, se debe ser. Pero no me estoy incomodando a mí. A Polo sí, a la fea. Por eso, pero Polo lo va a entender, hombre, como si no se pierden mi cúlido. ¿Qué voy a entender yo? ¿Quién me está abrazando para que me dé el calor? Ah, sí, yo he pegado. ¿Cuándo he estado pegado con Denise? No, así no. Pues yo no sé, pero sí, ya, ay, que me gustes y que no sé qué. ¿Qué me ha hecho si le gusta? Ay, ¿cómo no hay bromas? ¿Sabes que te traen flores? Y nosotros lo entendemos así. Ay, pero Andrea, una vez te dije, güey. Ay, sí, yo quise que sean bromas o no. O sea, lo de él y yo, pues, nos llevamos muy bien. ¿Qué le hemos dado tiempo conocido? Sí, exacto. O sea, de hecho, hasta lo conozco muchísimo antes que tú, güey, como para que... Pues para que te pongas así. ¿También? ¿No sean inseguros de ustedes? Sí. A ver. Ay, ¿es cierto que no estábamos viendo una película en el cuarto? ¿Estábamos viendo la de Titanic? Sí. Esa película de mon, solo yo podía verlo. Ay, no. Ya, güey. O sea, neses que van a saber si lo van a ver a mí para que mejor lo hagan por mí. Hacen sus cosas o lo que tengan que hacer. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué llegas tú primero que yo a esta casa? ¿Por qué dijeron que nos íbamos a ver aquí? Pues sí. ¿Había de noveno o no? Pues sí, o sea, pero y ahora estábamos a través de lo que digo. ¿De qué, amor? Ni que estuviera en sus piernas, malo fuera que estuviera así. O yo qué sé. Y a veces no pasa nada. O sea, ¿cómo? Es normal. Es normal. Sí, aparte, como cuñados nos queremos, nos tenemos que querer. O sea, no quieren ser hermanas, ¿no? Ajá. Peor. Y ni siquiera quiero. Es que estamos acostados, es que estamos, o sea, ahorita estamos sentados aquí, hace rato estábamos en la cama acostados viendo la película. Ay, ¿por qué sabes que ya, la neta? O sea, creo que también le estamos haciendo mucho de pancho a tú y yo. No tenemos que darle mucha explicación a la gente. Ya, leíme a ver. Bueno, pues sí. Pues. ¿Cómo que? ¿Tengo qué? ¿Pues de qué? Pues tengo 10 años conociendo a Andrea y desde así 10 años estoy enamorada de ella. Ay, José Luis, ¿no? Ay, no te voy a ir porque me lo sé muy bien ridículo de esto. Andrea, ya sabía. Andrea, ya sabía. ¿Puedo dejar de aquí? Pues eso. ¿Qué? Desde hace mucho tiempo. ¿Qué? Ay, no te lo has dado cuenta, tú también dejas de extracto, no así. ¿Cómo es posible que no te hubieras dado cuenta que entre Chocho y yo hay algo también? Y tú también, ¿no? Y deja de extracto. Somos iguales. ¿Cómo no van a saber si nos gusta lo mismo? Yo siempre he dicho que son iguales, pero de esas que te gusten, no jodas. Entonces lo platicamos y... ¿En qué momento? No sea ridículo. ¿En qué momento? Ya, pues por WhatsApp. Antes estaba el Snapchat también y el Snapchat. Cuando todo se borraba, pues ya no quedaba huella. Nada. ¿Huella de qué? Antes de mí y yo todavía no andábamos cuando... ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ay, ¿no te te diste cuenta? ¿Pues para qué soy tu novio? Pues porque... ¿Andre, a leer de dos? Si te hubiera gustado Chocho desde el día, uno no me hubiera dicho que ya me iba a correr. Pues porque la verdad, yo sentía que no había como un puto reter. Lo que ella quería era que estuviera cerca de ella. Exacto. Si yo estaba contigo también podía estar con ella. Perdóname. ¿Neta, qué ridículo es? ¿Qué ridículo? No, con plan. Desde siempre lo hemos hablado. Ok, entonces besala. Tampoco va a ser cuando tú quieras, güey. Eso lo va a ser. No, güey, pero o sea... No, güey, me lo estoy diciendo. No, güey. No, güey. Ay, ¿por qué no me va a besar? Ah, pues mucho amor, mucho Snapchat y no sé qué estás jalada le estás diciendo, pero entonces, a ver, demuéstalo. No puedo gozarle con un beso, ella sabe. Él y yo sabemos lo que las parades esconden. ¿Qué esconden las cortinas brindas? Muchísimas gracias. ¿Qué esconden? Neta, me está dando hueva. Y no sé ni por qué se estén en la cama. No sé si ustedes también no acepten y digan, bueno, está bien y ya. O sea, se unan a todo esto. No entiendo. Y tú ahí me invitas a pescar, güey, no, no, güey. Sí. Yo pesqué a tu novia y tú. ¡Eh! ¡Eh! Se ¿Qué es eso? ¿Qué tiene la razón? Se va a hacer un amor aquí por puras tonterías Si tienes algo que decir, le hubieras dicho en otro momento No, ahorita que es súper rico Es mejor que te decirlo ahorita y ya Amor ¿Cuál es amor? Siempre quiere sacar todo así Lo voy a sacar también aquí Pero ese fue que me llamó la persona Siempre está ahí ¿No? Pues sí, él siempre estaba ahí Y prendía el dolor Contigo Es diferente La verdad no sé qué tanto te sorprende Era obvio Yo voy a retirarme Porque se me hace una parte de tiempo Te vas a retirar, vas a ganar Te vas a retirar la cara de menso los dos No, pues que todo va a ver la cara de menso Está diciendo ya las palabras que está haciendo Y estas las baladas que ya hicieron a mí Ya no le importa, pues si te quieres quedar aquí o quieres hacer tú Espérate, espérate Yo quise platicar contigo de eso Pero se salió totalmente Pues ay, ¿que vas a salir o que? Pues obvio si vas a salir Yo, dile a ella Y es que es tú con cerveza güey O sea, tú tienes que estar con mi mamá ¿Qué? ¿Te van a tomar en serio si tomas una cerveza? Creo que no Por eso él siempre dijo que yo era como la oficial Tú nada más eras el extra Lo oficial nadie sabía nada güey La oficial entre él y yo No, ¿de qué servía? Servía que supieran de ti si no te respetaban A ver, es una papillita Ya me salió la capilla No, no es la capilla Te vas a sentar con los que hicieron los papeles Lo que están diciendo la neta Qué ridículos y qué fracasados los dos Y en vez de que te arregles los dos como tienes que hacerlo Pues por eso te dejo también a ti ¿Qué voy a arreglar? Pues lucha, pelea ¿Por ti? ¿Con estas caladas? ¿Qué tiene? No se va a arreglar No se va a arreglar No se va a arreglar Bueno ya lo tenemos que decir Y ya siento la legal Que sepan que yo tenía algo con Chucha Claro Pues no te pierdas No me pierdas mucho la verdad De todas maneras Así que si traen algo Pues lo que yo me hable Perdón No seas ridículo por favor Si tú tienes algo que hablar conmigo Álala Pero a Chucha no le vas a decir nada Yo estoy por detener Uy Andrea no seas ridícula Ahora resulta que este bato te gusta por dios Yo lo voy a depender Y tampoco voy a dejar que tú lo toques de nada No voy a depender Uy que calo Que guay Tengo que estar a tu lado Para mí Es un error ¿Qué? 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 ¿Por qué la pasas? ¿Por qué la pasas? ¿Por qué la pasas? Ya te digo ¿Por qué la pasas? Está así ¿Por qué la pasas? ¿Por qué la pasas? ¿Qué? A ver ya Te digo también Ayúdame A cambiar los planes Que teníamos con Andrea y yo Sí, nada más viniste a eso Espérate Ey, es una broma Ey, es una broma Amor Ey, es una broma Se me quedó Amor 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 Mi mamá ya sabía Mi mamá estaba escondida ¿Quién ría al último? No creo Ahora sí tenía que vengarme de todas las que me han estado haciendo Tanto tú como tú ¿Qué es la broma? ¿Tú ya sabías? De la broma sí ya sabía Ya me tenía que vengar la neta Tanto tú te has estado pasando con las bromas Y tú ni se diga Y mi cuñado pues mi cuñado estuvo de mi plata Pero a mí de niña me obliga ¿Cómo es que no? Hombre estás loco ¿Se van a seguir llevando? Ya voy a terminar su dinero Esto fue tu vengante Trata lo peor Y ahora sí mis niños Hemos terminado con esta broma Nos salió perfectamente Vean ese niño es un grosero Pero mis niños Si ustedes quieren más bromas de este tipo Dejen aquí abajito en los comentarios Porque vamos a estar leyendo absolutamente todos Y si a ustedes les gustó esta broma No se les olvide darle like Compartir y seguirnos en nuestras redes sociales Que les vamos a dejar por aquí Eri ya perdóname Ya no va a volver a pasar Bueno no si se va a volver a pasar Ok Donde se hubieran agarrado A ver que hubieras hecho Pues hubiera estado más por el video Entonces vemos en el próximo video Woo Un saludo Chau C arrivé